hola sagitario bienvenido y bienvenida a este especial amor yo soy sammy si tú quieres que ore por ti escríbelo en los comentarios del vídeo yo te responderé con un like y con un corazoncito mi querido y mi querida sagitario vamos a comenzar esta lectura ya ya mismo vamos a ver qué pasa con esta relación con este amor de ustedes dos mis queridos y mis queridas sagitario también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno desafortunadamente te tengo que decir es una persona que no está siendo sincera contigo es una persona que literal te está haciendo infiel hay muchas mentiras es una persona que la verdad te ha tenido bastante engañado bastante engañada con esta relación han habido muchos problemas alrededor de ustedes y también entre ustedes dos demasiadas peleas demasiadas dificultades demasiados contratiempos diría yo y esto también como que impulsado o sazonado por personas que lo rodean a ustedes dos personas de su entorno que la verdad no los quieren ver juntos absolutamente para nada ya sea por bueno ya sea por malo pero que se han empeñado en que ustedes como que maximicen cada error cada dificultad cada contratiempo que ustedes tienen bueno hay personas empeñadas en hacerlas más grandes para que ustedes se desanimen y lo han logrado definitivamente han logrado que uno de ustedes dos o los dos sean bastante infieles no solamente de pensamiento es una fidelidad completa con cama y con absolutamente de todo desafortunadamente mi querido y mi querida sagitario bueno en el futuro de esta relación la verdad es que no se ven cosas diferentes no se ve nada nuevo no se ven nada diferente a lo de ahora más problemas y siguen juntos más discusiones y siguen juntos y definitivamente este círculo que el social que lo rodea a ustedes siguen en la misma tónica de darles problemas de darles dificultades de atizar como que esta llama de que ustedes acaben con absolutamente todo vamos a ver que te dicen tus ángeles en este preciso momento te dicen que ya no te culpes que rectifique lo que tengas que rectificar no te digo que es que vayas a volver con esta persona bueno si lo que tú quieres es eso ya es tu decisión pero es momento de ya no llorar sobre la leche derramada aceptar afrontar la responsabilidad de tus hechos y tu persona especial también y rectificar no volver a cometer los mismos errores porque bueno puedes estar tú con una persona y fallar uno falló el otro fallaron los dos y si la próxima relación es igual de qué sirvió el aprendizaje que tuviste tú con esa relación con esa persona entonces no sirvió absolutamente de nada es bueno mirar lo que sucedió hacer como una retroalimentación qué pasó qué sucedió en qué fallé qué fue lo que pasó no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a cometer para que la próxima relación sea maravillosa sea mejor de lo que has tenido hasta el momento hay alguien que ya no está aquí entre nosotros y que está muy preocupado por esta parte tuya de tu vida amorosa que como que no arrancas como que no te funcionan las cosas me dicen las cartas en este momento te manda decir que sanes ese corazón que sanes esas heridas de niño de niño interior para que puedas tener una como que despejado el alma de de cosas de dolores y puedas atraer a tu vida a una persona adecuada a ti que compagine contigo y que te ame y que realmente te quiera muchísimo muchísimo bueno tú tienes amigos bastante buenos bastante fieles y hay una persona especialmente que te va a ayudar en esta situación no te digo que es que vaya a ser tu pareja no por ahora no tal vez en un futuro sí pero por ahora no pero es una persona que te va a ayudar como a renacer a resurgir va a ser como una resurrección para ti va a ser un nuevo comenzar pero esto va a ser un trabajo individual tuyo listo no es entre tu pareja y que otro tenga que hacerse responsable no en las las heridas de la infancia no son tu culpa ni la culpa de nadie o sea nivel o sea de la persona que es víctima no es culpable ya pero cuando ya estamos grandes y nos damos cuenta de que eso está afectando nuestra vida presente si es nuestra responsabilidad buscar ayuda al respecto bueno el arcángel gabriel te dice en este instante defiende tus creencias y decisiones tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder al contrario mi querido sagitario estás aquí para ayudar a empoderar a otros cree en ti es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás cree muchísimo más en ti mira hay alguien hay unas personas que están peor que tú en este instante y necesitan de tu ayuda necesitan de tu apoyo ya ya mismo suele ocurrir que cuando estamos tan mal aparecen personas que están peores no es para que nos hundamos juntos no es para que salgamos juntos y en medio de ayudar a otras personas tú vas sanando no es que te hagas cargo de sus cargas no es que los ayudes los acompañes y los apoyes hasta donde tú puedas no que no se convierta en algo tóxico para ti bueno si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este vídeo puedes escribir yo creo en mí yo soy grande poderoso y avanzó o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas sagitario esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucho amor los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad la próxima oportunidad la próxima oportunidad